La gente que está en la zona ahí se desarmando producción de lo máximo Música One, two, three Se prendió Salsa Dice Cuanto oscuridad me ha traído tu luz Demonio disfrazado con piel de ángel Sabes ocultar a la auténtica tú En eso dudo que haya quien te gane Dile Tú fingiste amor y yo me lo creí Así le di mi vida, le di todo Pero hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre Me equivoqué contigo, me equivoqué Y aparentas una cosa y eres otra Y mentira es lo que sale de tu boca Y yo lo creí Y yo lo creí Me equivoqué contigo, me equivoqué Yo te pedía, me lo más alto Eras mi estrella, César Así de a dar trabajo, menos pena Lo siento por mí Pero me lo siento por ti Salsa Así Tú fingiste amor y yo me lo creí Así le di mi vida, le di todo Hoy sé que es verdad lo que suelen decir No todo lo que brilla es siempre Me equivoqué contigo, me equivoqué Aparentas una cosa y eres otra Y mentira es lo que sale de tu boca Y yo lo creí Y yo lo creí Por tanto que fui Me equivoqué contigo, me equivoqué Yo te pedía, me lo más alto Eras mi estrella Pero tú así de a dar trabajo, menos pena Lo siento por mí Aquí Fier Fier He renunciado a ti Definitivamente ¿Cómo dice? He renunciado a ti, esta vez para siempre Te has fijado, que no te busco Que pase en ti, voy y no voy por tu casa Que no me ve, por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es tu primo, nuestro amor Ilusiones que se pongan con el tiempo Porque está la distancia entre los dos Es difícil que volvamos a entendernos Porque es pura fantasía, nuestro amor Ilusiones que se pongan con el tiempo Porque está la distancia entre los dos Es difícil que volvamos a entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo ha pasado, lo ha pasado ¿Y qué? En ayer Ya no sufrí ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ustedes conmigo ahora dicen Pido una Para tres dos Que a mí Ha llegado Ven, ven, ven Mil gracias Primo Por tanto ahí San Juan Junior Y voy enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Así Primo Para la gente de Callao Que está por ahí Y ya no do' olvidado Y ya no do' el pasado Ya le di La gente de Callao Mano pa' arriba Para la gente de San Martín Deportes La gente de Los Olivos Primo Callao, callao Más Nike Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ay, si te quise Esto me ha contado el pasado Ya no me duele Que tú no estés a mirar Te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa No me llames Ni me digas que me traes Ya tengo que hacía Sin otro amor Sin pura fantasía Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Es una pena Pero y te digo amor Adiós Hoy tengo a quien me quiera Ya lo pasado, lo pasado está Ya lo pasado muerto y enterrado Ya lo pasado, lo pasado está Lo nuestro fue noticia del año Amor que habrá pasado Ya lo pasado, lo pasado está Ya lo he llevado Ya lo sufro El dolor de uno sufrir Ya lo pasado, lo pasado está Ya lo vertí Y ya pasó de humor Me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Sin sobrac över Sin ti Se le ama Peretre Así Bueno Este es el sello, mami Siempre actúo acá el pecho Una guía por la sotería Todo está seguro, todo está rico Rico, rico, rico Ahí, rico